¡Dios! O el tapón con la bici Me llamo la gana Está pegada, mira, está pegada ¡Pegada! Vamos a llenar a las que depresión un TG Perfecto, nada más Vamos a llenar a las que depresión un TG Yad Vamos a llenar a las que depresión un TG ¡Ajá! ¡Ajá! so much more